Hola amigos de youtube, soy JuanAnton80, estamos aquí en Spine Theater, vamos a hacerlo de día porque de noche no me mola y como tengo puesto aquí que puedo poner que va a hacer tiempo, voy a ponerlo aquí que sean las 7 de la mañana, vamos allá, vamos a llevar, le he puesto aquí las dobles ruedas estas para probarlas porque es la que venía esta, podemos probar esta, doble clash, doble clash vamos a ir allá, a coger, tendríamos que ir aquí a la cerrería, vale, a ver, vamos a tirar por, a ver, a ver, camino, por aquí hay un camino abrupto, no, vamos a ver lo que hay por aquí del camino este, vamos a dar la vuelta, con este vehículo que no gira nada, a ver si, mirad, ahí se ha metido el buggy buggy a recetearlo, se ha metido bajo tierra, esto es maravilloso, es maravilloso, se ha metido debbels, majestad de matemáticas y son bênción, jaestad de puro, no a la que niéramos, cogerlo si está dentro, no se haga dentro de ruedas, maestr angesta, a ver dónde le meto el cucharadero, no tenemos presión al doch Wieck Warren Morany es un Estoy quedando flipado Vale Uy, tenemos que haber tirado por allí Bueno, pero igual, tiramos por aquí Vamos a tirar por el caminito este Hasta llegar aquí Ahí vámonos Va súper quietado, eh Con las ruedas estas Bueno, pues ya lo sabéis Si te pones la rueda esta de cadena Va divino de la muerte Hasta corre más, vamos Vale, ahora llegamos aquí A la zona esta Tenemos que tirar por aquí Eh, vale ¿Por qué no me sale ahora esto, tío? Le damos rápido este uno Ah, vale, no No le he dado bien Eh, por aquí Por aquí Por aquí ya tendríamos que ir Vamos a ver Como se nos da a ver Por aquí, por aquí Y ahora mismo ahora no puede Lo mismo ahora no puede No se ha construido y conducir un vehículo esto es un pepinaco Me encanta, me encanta lo del tema de la oruguita En el parmi cuando pongo lo de la cadena de la oruguita me encanta un vehículo así con cadena O sea, porque como no es normal que un vehículo lleve así con cadena O vaya así, me tiro esto con quien juega, tío Hola, tío, a ver, para tirar por aquí Bueno, un poquito de afuera que me gusta verlo también así en las físicas de las ruedas Bueno, aquí cualquier otro vehículo, por aquí no pasa bien, tío, otro vehículo, eh Otro vehículo así que no sea de mod, tío, esto, madre mía, aquí no lo pasa aún No, 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 no No, 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 no Vámonos Tenemos que tirar por allí Para que llegamos bien Ahora, lo gracioso va a ser camino para atrás Espero poder enganchar tronco Supuestamente puede enganchar un tronco en la parte de atrás Que no nos engancha Pues nada Termino la partida a tomar por culo Porque no lo... Ah, mira, ahí está el punto de control No lo llega a probar Lo que es el... Lo he visto en la fotografía Es que... La fotografía ha visto yo Alco Gateto En la fotografía he visto que ponía Que ponía eso Que ponía... Que ponía un chatronco Que pelado Caramos Hay que instalar el gas Tobal A ver... Cuanto... Y cuanto la carga Ola, que me ha hecho daño Vale... Vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a darle para adelante Toma, para otra carga Le ponía... Este es de 6 metros A ver si es más grande Long... 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 Ola... Que guapo tío Que llevo una cadena Que llevo mi tronco Con... A ver... A ver si ahora podemos dar la vuelta aquí bien Esto es lo que me costa trabajo Dar la vuelta aquí con el... El disquito ese... Acabado de caña Kiki Acabado de caña Kiki Vamos a tener estos troncos de mierda Ahora con los baches se pone a la derecha Ahora con los baches se pone a la derecha Que lleve ahí tío, de verdad tío Que es lo que hay Ah no, que está... El tronco de atraca se ha enganchado Ay... Ahora... Madre mía Se ve a enganchado el tronco de atrás Y no ve a la que va a liar Tengo el vehículo un poco bollado por detrás Pero vamos, va bien Vale, vamos a ver... Tenemos que llevarlo... Objetivo... Aquí hay un objetivo Que está... Pero esto debe ser que ha dado la vuelta O sea que tenemos que tirar... Madre mía... Tenemos que tirar por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Cruzar todo esto... Tío tío... Todo esto... Todo este camino tan largo Para llevar un tronco de mierda... Madre del amor el monstruo... Vamos... Aquí vamos a tener que durar unos pocos de gameplay... Por aquí... Tío... Pero este tío está loco el que ha hecho el mapa tío... De verdad... Tío está fumado... A ver... Espérate... Por aquí... Es que no... No hay camino... A ver... Espérate... 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 Que podemos hacer un truquito... En vez de dar toda esta huerta... Aquí... Grandullona... Podríamos tirar... Por... Aquí... Por aquí... Meternos por aquí... No... 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 Sali por aquí... Pues la carretera... Hay que ver... Venga... Vamos allá... A ver cuantas partes tendré que hacer gameplay... 55... A la velocidad que va el bichito este A la velocidad máxima El tronco hace surquitito, tío, que guapo Tío, os queda que lo que hacen los mod, tío, son una pajara, tío No, de todos modos, creo que teníamos que tirar por aquí, que no podríamos tirar por otro lado Cuando llegue el tronco allí, está pelado, te lo digo yo Eso es lo que veía el tío en la cámara de verdad Todo borracho perdido Vamos a tirar los retros como a la balda Vamos a ver el tronco. Es cierto que no se mueve. Madre mía. Si está lavar el tronco, nos vamos a otra. No miramos cómo se mueve el tronco. Madre mía. Se puede caer el tronco como merecido. Ahora ha hecho decirlo chungo. Bueno, voy a intentar tirar por el lado. Por aquí, por el ladito. Bueno, nos olvidemos por el resto y ahora vamos a liar. Vamos a doblar todo lo que podamos. Esforzamos todo. Esto es lo malo, que no dobla. Ahí, tira. Tiramos. Vale, dale. Que no dobla nada, 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 nada. Ahora sí salimos bien, seguro. Venga. Ahí girando, ahí girando. Una mona. Oh, me la juego. Madre mía. Que me iba a volcar ahí. Y yo estaba ya moviendo lo que estaba volcado. el tronco va haciendo surco también así no surco y todo ahora te diría que va cortando camino vamos a ver la puerta ahí dobla tío, dobla dobla bastante este vale, ahora creo que vamos bien voy a ver el camino que sería este y después tirar por la izquierda de lo que es el río voy a tirar por allí, por la izquierda esto ya es lo más complicado porque este no dobla en el agua no se veía bien vamos a llevar a marcha ahí va vamos a doblar, doblar ahí estamos, ahora sí no, 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 no no, no, no hasta que no cojan fuerza no podemos acelerarle no, aquí no se puede ay, tío ahí se va cogiendo potencia esto a la subida ahí va como llegamos al tronco detrás tenemos que ir pegando un poquito para el lado para que se vaya poniendo derechito el tronco si no ahí no te utiliza vamos a darle F1 a ver cómo vamos vale, tendríamos que tirar por aquí 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 y yo creo que ya podríamos tirar todo el resto y llegue aquí al objetivo no, no, no me deja no, no me deja no me deja yo tengo todo reventado el tronco por este lado parece que se va a sacar la caja de donde está ahora sí ya me voy a poner ahí, ahí, ahí va a chetar va a chetar va a venir el tronco de la caja mira para atrás no, mira hasta F1 paula, paula, desgraciado ahí, todo el resto, todo el resto madre mía así sí que me lo voy a jugar ver a esto pero, 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 pero ah, no, lo he ido bien madre mía digo, ya está yo, que la hemos liado pero al final no hemos librado vamos, que tú puedes madre mía no tengo combustible tío, apenas esto no va a llegar por los litros que gastan yo llegará y justo, más justo con todo en el culo no, 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 no que te vuelca para, para freno a mano hay que quitarle un poco de, a ver tenemos que tirar por aquí agua también nos queda un cacho bueno y poco de gasolina o sea que vamos a intentar vamos a quitarle las las ayudas ya vamos con cuidadito una cosa ese puente lo he cruzado yo no, no ah no, que hay otro puente vale ese otro puente tío tío, madre mía tío, ese puente lo he cruzado yo uno dos y tres vamos 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 a tener que utilizar toda la potencia y la gasolina nos la vamos a beber antes de llegar tío, me cago en la mano es que con los buggy buggy esto no 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 podría tío que no llega que no llega que si le quito las tracciones no se para el vehículo y no anda ay tío que está aquí el objetivo vamos a llegar venga antes que nos quieran así gasolina vamos que nos la peorro venga que llegamos tal de vamos vamos como se quita la mezcla parece que es una mezcla como los de jurás sin paz hemos llegado a ver cuántos puntos ha dado por este yo tío me han llegado super justo de gasolina a ver 4 puntos Bueno pues nada chavales Pues voy a dejar aquí el gameplay Lo que es el mapa este Pues lo dejaremos aquí Porque tampoco tiene gran cosa Es de llevar un sitio a otro Lo he probado porque como ponía 32x32 Digo a ver si tenía algo especial El mapa y por lo que veo Tampoco tiene nada Nada especial Vamos lo estáis viendo ustedes Tampoco tiene muchas cositas especiales Iremos probando otro mapa Vi que un suscriptor me puso otro mapa Aparte que me comentó lo de que Había cabina ya puesto en los mods Y pues nada Pues buscaremos otro mapa por ahí Meteremos otro mod Y ya iremos viendo más cositas Espero que os haya gustado Se lo postéis Y ya nos veremos en el siguiente gameplay Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!